Los voluntarios iraquíes que luchan contra el Estado Islámico han informado de que el grupo yihadista se ha hecho con armamento estadounidense lanzado desde el aire. Las fuerzas voluntarias que luchan contra el Estado Islámico en Irak han informado que un avión militar estadounidense ha lanzado cajas con las armas en la gobernación de Saladino, una zona del país controlada por el grupo yihadista, informa Press Televisión. El posible suministro de armas a esta provincia se produce al tiempo que las milicias de voluntarios siguen avanzando y logrando éxitos en su combate contra los yihadistas. No es la primera vez que se registra un caso parecido. En este sentido, en octubre se difundió un vídeo que mostró al grupo yihadista investigando el armamento estadounidense lanzado desde el aire a la ciudad siria de Kobani. Al mismo tiempo, en noviembre fuentes de la inteligencia iraquí confirmaron que Estados Unidos estaba suministrando de manera activa armamento al Estado Islámico, recuerda el portal Infowars. Sin embargo, tras publicarse el primer vídeo el Comando Central de Estados Unidos ha insistido en que los lanzamientos de armas desde el aire están destinados exclusivamente a que los kurdos puedan continuar la resistencia contra los intentos de y de hacerse con Kobani.